Tenemos una lideresa social muy fuerte, una lideresa que se llama Nubia y con ella venimos trabajando hace mucho tiempo desde la Dirección de Derechos Humanos, desde la Subsecretaría y lo que hicimos fue organizar una actividad en la que trajimos a todos los niños de la localidad que trabajan y vienen haciendo actividades con ella para que conocieran Transmicable. Así es que esta es una primera actividad que se va a sumar a otras tantas que tenemos programadas en el segundo semestre. Yo tengo niñas y niños que tienen sus papás han sido condenados, tengo muchos chicos donde las mamitas no están con ellos, la idea surgió también para sacarlos, para que ellos pasen un rato felices, para que puedan montar en el Transmicable. Me gusta el paseo en mi cable, tiene muchos colores, a casas. Este maravilloso día que he visto aquí entre toda la ciudad y todo eso fue genial y me gustaría que vinieran las demás personas que quieren venir acá a cumplir sus sueños.